LASER 93 93 93 93 94 93 94 94 94 95 95 95 96 96 95 96 96 97 Salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará, que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón, que con esa mini falda pensarán que es de lo peor. Quede muy grande su boca, con ese latín labial, va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar, el color de los zapatos no va nada con el top, una blusa más clarita le combinaría mejor. Y las manos no le lucen con uñas al natural, va corriendo por esmalte, se las empieza a pintar. Música Siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará, se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar, se le va para adelante, se lo pica con espera. Y a su piel está reseca, y se la quince humectar, saca mi crema del bolso y la que empieza a pecar, ya mamiás a cinco cuadras, pues me hace regresar, que se le olvidó el perfume que le regaló mamá. Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes, se depilará las secas y se lavará los dientes. Música 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 Sonido sensación láser Música Música